El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año básico, colegio El Roble, Arica. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. El tema, el gorro de lana, interprete el quinto año. 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 ¡Gracias!